Yo soy María Delgado, yo soy jubilada de Lina, perteneco a la coalición síndica de trabajadores. En diciembre, en diciembre, en el año que firmamos este convenio, 18 cláusulas, 18 cláusulas, y hasta el momento no nos han pagado en el medio. Nosotros lo que queremos es que nos expliquen y nos den por escrito de todas las actividades que ellos han hecho, que nos dicen que han hecho, porque nos hemos reunido con los ejecutivos de Lina y no nos han dado una buena respuesta. Nos dicen que sí, que ellos están haciendo, que ellos hicieron todo lo posible, que ellos hicieron todo lo posible, pero no tenemos por escrito ninguna constancia de que ellos hayan hecho nada. Ahorita nos dirigimos a la Oficina Nacional de Planificación y Presupuestos a ver, a entregar un oficio para que nos den respuesta, a ver si los señores de Lina sí han hablado conmigo. Gracias.